A ver, joder Si sale, wey A ver si sale 1, 2, y 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 2, y 1, 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 2, y No importa, ente Se fue Se fue Vete conmigo Me estaba esperando el puto güey Vamos ganando, igual sigue así, sigue así Hay que apretar, hay que apretar Vamos para arriba Vente, vamos para arriba Vamos a ir de ahí Vamos a ir de ahí No bamboozle Give him my shield to recharge I need help He's getting back over there All right, this is dream within the green stuff Good Good Good, 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 good B- Sligo No No Oh Viene ahí, viene ahí. Igual, igual. Igual, igual. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Igual, así, sigue apretando. Adentro. Adentro. Vamos, vamos. Para atrás, güey. Para atrás, para atrás, para atrás. Vamos de lejos. Aquí. Ahí está la entrada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos, vamos. No Vamos Bien, bien No regales muertes Vamos para afuera Vamos para acá Vamos para acá Me la pelas puto Fui yo baboso Me la pelas wey Chinga tu madre wey Hubieras visto en la puta cara wey Dos veces wey chinga tu madre wey Me la pelas puto Ahora te lo mando wey Me la pelas